Este video es traído a ustedes gracias a Chris Ugoi by Il Cesar, diseños con estilo. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerco me tendrás. De solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame. Aunque tengo que vincular, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, el día con su triste canto te acompañará. Hasta que mis presas estés, recuérdame. Recuérdame, aunque tengo que vincular, recuérdame. Sin mi guitarra oyes llorar, el día con su triste canto te acompañará. Recuérdame. Casi no son te amo. Recuérdame. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.